Luego de conocer las razones por las cuales se realizó el mitin en las puertas de ingreso de la Policlínica de Ecopetrol, Evaristo Vega, líder del Departamento de Salud del Magdalena Medio, desmintió la posibilidad de una tercerización de servicios o lo que se ha señalado como una masacre laboral. Desconocemos de dónde sale esa información. Realmente no hay tal amenaza. No hay ni amenaza de masacre laboral ni tercerización. Ninguna, ninguna. No existe ninguna de las dos situaciones, ni en una mínima ni en una mediana expresión ni siquiera. Los servicios de salud que se prestan en el Magdalena Medio se vienen prestando como hasta ahora, desde hace muchos años, en una forma mixta, con la posibilidad de prestar unos servicios con personal directo y otros servicios contratados. De igual forma, frente a lo que se menciona como tercerización desde Ecopetrol, se referencia como una necesidad de atención con otros servicios de salud que apunten a la calidad de lo que reciben los usuarios. Además de esto, negó la posibilidad de despidos en su personal médico. Y seríamos demasiado ambiciosos pretender que solamente Ecopetrol prestara absolutamente todos los servicios. Eso es física y técnica y científicamente imposible. De tal manera que habrán muchos servicios que Ecopetrol deba contratar con profesionales independientes, con instituciones prestadoras de servicios de salud, porque nos asiste el deber y la responsabilidad de garantizar la atención integral de todos los servicios que conforman el plan de beneficios. Frente a la posibilidad de diálogos y acuerdos con quienes lideran la protesta, el líder del Departamento de Salud del Magdalena Medio se mostró dispuesto a aclarar los temas en cuestión. Sí, los momentos de diálogo no han estado cerrados. No hay una negativa desde el punto de vista de no atender, de no escuchar. Reitero lo que comenté al principio. Siempre hemos estado dispuestos a reunirnos, a conversar, a que construyamos escenarios realmente de fortalecimiento precisamente de lo que significa ese trabajo conjunto y pues no hay ninguna restricción que se tenga prevista, digamos, alrededor de lo que significa ese relacionamiento con los grupos de interés. Posiciones encontradas frente a dudas existentes en los servicios prestados en la Policlínica de Ecopetrol y el temor de perder beneficios que por años han tenido quienes han laborado con la estatal petrolera. Temor que Ecopetrol asegura no deben tener.